Nunca imaginamos que seguía lo que fue. Al principio pensamos que lo único importante, estando a cuadro, era mantener la calma para poder calmar a quienes nos hacían el favor de vernos. De pronto recibo, tuvimos la necesidad de detenernos de este escritorio y cuando cobramos conciencia, porque si queda uno en blanco, supongo que son segundos que pudieran parecer eternos.